Tommy, Tomás Acevedo, fuerte el aplauso Esta vida es un recurso, por eso pienso en progreso Como una inversión al sexo, curso un peso y produzo Un futuro cada día y no se voy de la veje Camino sin ley, la viola en mezquilla y me desplaza Mochila, el hombro, sol, penura, ya no cumbre, madre No preocupe porque el corazón se queda en casa Escapista de un sistema que te basa en el pasar Que se basa en cuanto cuentas en el tiempo para gastar Yo gasto nuevas veredas con suelas de aprendizaje El hip hop es mi visa y mi causa La bolsa empieza sobre el set, per seguros de segundo Y en este mundo se cuesta Desarajan aire, artesanía, encurve La urbe es destornar, mano de verde es uniforme Y viajan los acordes, aportes de percepción Yo propongo hongos, petro y a veces si puedo un rumbo Runtas de cultura milenaria como Cristo Que mohidnos y banderas no superan entre ciclos Estar anqueado es como estar en el presidio Por eso persigualdamos sin llamar ningún destino Runtas de cultura milenaria como Cristo Que mohidnos y banderas no superan La vida no es igual, pero siempre me digo Que soy afortunado por el aire derretido Por eso vimos que no está podido Tendrás que arrosbultarte Aquel clima, el frío y pases días sin bañarte Que los taxistas siempre quieran estafarte Buscarte donde no hay ideas de encontrarte Hay que caminar, observar, conocer Si quieres entender el porqué de tu ser Tendrás que aprender que también puedes perder Que pases en retraparte ¡Vamos! Si es el que brinda el techo y saco bajada O el que me jugó el micrófono en la tocada Todo da vuelta, nuestra vida está empeñada En la tienda de la esquina donde no se pía nada Runtas de cultura milenaria como Cristo Que mohidnos y banderas no superan entre ciclos Estar anqueado es como estar en el presidio ¡Vamos! ¡No! Chiste solo Estos esclavos de la derrota Resistencia 2-0-13 Resistencia 2-0-13 Resistencia 2-0-13 Resistencia 2-0-13 Resistencia 2-0-13 Resistencia 2-0-13